¡Suscríbete! 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 Matazo elevado profundo que busca atrás La pelota contra la pared Allá la busca el patrullero izquierdo Está mandando para la goma González Y está anotando Doble revolcador Que tal vez la jugó un poquito difícil Bueno, Maldonado está sacando matazo profundo Que está buscando atrás, Diego sigue atrás cerca de la pista Ante seguridad ¡Ah! ¡Perdí la conexión con ella! ¡Tan lejos! Que ya no la veo ¡Jorrón elevadísimo de Maldonado! Bien temprano Ha anotado siete Matazo de Hitler De Copernic Matcopernic El jueves aquí Vienen los toros Así que se escapa la pelota Y avanza segunda Había salido con un conteo Favorable para el bateador Y pero ya está Ahí también hubo un wild pitch Que no es su culpa Pero Pues compensó Con Ese cuadrangular Ahí está Pues Diego Hernández El primer bateador de la tanda Junto con Tolbert El batazo rodado La tiene el antesalista Buena jugada El antesalista Detiene al corredor Y hace el out En primera por la vía 53 minutos Todos juntos Batazo de Rutia De frente Fácil La maneja Yamaico Navarro Y completa la jugada En la inicial Que triunfa En Nueva York Bueno ponchado Gutiérrez Frisado Bueno con el bate roto El batazo lento de Franco La busca en segunda base Por la vía 43 Falla Carlos Franco Segundo de línea El escogido no había permitido Más de Todas estas carreras De un juego El batazo elevado Que toma Kopernie Con el primer strike Dijo bola Al árbitro Bueno Le quería Santara Contacto Suave La tiene Marco El dispara Segunda Uno Primera Out en primera No es que obligatoriamente San Francisco Santiago Hay chance de que tú Bueno ahí está la línea Bueno la línea de Kopernie Va a notar Leigh Con la de la ventaja Desde la segunda Va al disparo rápido Y para tercera Y un juego donde dejaron En el terreno Las estrellas Arrancó Kopernie Para segunda Y se robó Todo el tiempo Bajito el picheo Cuatro malas Buen grupo Batazo de Sandberg Ey Se le fue la bola Perdió la pelota Franco Se le levantó En el último momento Allá Una piedrecita roja Y llega la sexta La altura era buena Para manejar esa pelota Bueno ahora se escapa la pelota Si fue error Batazo de Sandberg Va a entrar Kopernie Desde la tercera Con la séptima Para el escogido Los dos de John Batazo al cuadro La busca Franco Bueno y la perdió aquí Se le cayó la bola Orlando Méndez No ya está sacando Batazo elevado Dándonos pasos atrás Leigh En control Y atrapa la pelota Falla Núñez Primera Out the line Todo lanzado Swipe Cantando el tercero Bueno el batazo De Fermín elevado Ya le está esperando El patrullero derecho En control Y la atrapa Kopernie Bueno Maldonado está sacando Un patazo profundo Se detuvo Perdi la conexión Con ella Tan lejos Que ya no la veo Desde que salió Señores Puesto todo En el terreno Leones busca Lo busca todo Mientras vemos el boleto Después del hot run Junior Lake De San Francisco De Macorís Bueno la línea Suavecita de segura Quiso ahí aplicar Un Una Un tuquito Segura La dejó caer Pero el árbitro dijo No Ya este hombre Ya el batador Corredor es south Perfecto A este juego Defensivamente Bueno Jorge está sacando Un patazo elevadísimo Que está esperando Kopernie Toma la pelota Tiene un disparo Rápido al cuadro No se puede mover nadie Noye Se metió debajo Un elevadito Que está esperando Allá El patrullero central Laureano Para terminar la entrada Subí buscando Inelda Se lo llevó Es ponchado Imparable Bueno el batazo De Fermín Se le levantó Un poquitito A Navarro Le pasa al pitcher Y completan La jugada Ahí en primera Henry Ruta Trae dos Y trae entonces Bueno por la vía 43 A Urrutia Abajo a ver Porque tenemos que mover Las cosas A ver que sucede Boleto para Junior Lake Gran Bueno el batazo De línea De Jorge Muy elevado La toma Laureano Falla Jorge Le pegó fuerte La pelota Se metió Se metió Debajo Núñez Batazo Elevadito Que busca El patrullero Izquierdo Y atrapa La pelota Altísimo Bueno se metió Debajo El elevadito Al cuadro Que está esperando González Y atrapa La pelota Eric Para terminar Le trae Batazo Por el medio Difícil La pelota De G El batazo De carrera De frente Al campo Corto González Por la vía 63 Eliminado Julio Carrera El batazo De Marcos La tumbó Allá Segura Por la vía 43 Lo domina Es un estadio Que va a quedar Precioso Strike Cantando El tercero Se quedó parado Gutiérrez Bueno lo perdió Santana Después de tenerlo En 0-2 Está una panorámica Completa De este Julián Javier Strike Cantando El tercero Se quedó Paradito Espiral Mantuvo Todo el line Completo Bueno Bonifacio Está sacando Un batazo Hacia la banda Opuesta A la búsqueda El derecho Y la atrapa Copernia El batazo Le va a un alto De Hernández La tiene segura Se le levantó Un poquito El disparo Primera Out en primera Por la vía 43 Falla Hernández Y con un ligero Susto Terminan ganando Este juego Los Leones Para mantener Su invicto De 5 victorias Y 0 Derrota Los gigantes Ahora con esta derrota Es la cuarta Matrije Jansen Escucha Uf X Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias!